Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está el as de bastos y es que se encuentra justo aquí. Por si no lo sabéis es en la casa Tesla o laboratorio Tesla o... Como queráis llamarlo. Y aquí se encontrará... No tiene mucha pérdida. En la entrada giras a la izquierda. Y en la primera mesa. Dicho esto, comenta me uno para que te mande una invitación a un grupo Discord Gaming. Dicho esto... ¡Chao, chao!